hola sean bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a estar preparando lo que es una combinación de lo que es chorizo con pollo yo aquí ya empecé a adorar lo que es el chorizo tengo el pollo ya cocinado miren aquí tengo los pies mapalitos y una mitad de la cebolla eso es lo que vamos a estar ocupando hoy vamos a pasar a freír nuestro chorizo quizás si usted nunca lo ha probado de esta manera pero yo se lo recomiendo porque que sale muy sabroso así combinando lo que es pollo con chorizo vamos a agregar unos palitos a nuestro chorizo vamos a mezclarlo muy bien me quiero conseguir dorándolo todo junto vamos a agregar la cebolla suficiente cebolla porque a mi me encanta lo que es la cebolla suficiente y acá si le vamos a estar agregando el pollo y le vamos a agregar el pollo el pollo ya lo he cortado en pedacitos ya lo he desmanejado es una combinación de chorizo con pollo el pollo ya lo he cortado en pedacitos y lo he cortado en pedacitos y lo he cortado en pedacitos así está quedando miren se mira bien rica esta comida ustedes nunca lo han probado y pues intenten hacerlo y hay una cuenta que tal estableció esta receta esta receta es muy de mi pueblo muy de mi rancho de donde estoy yo así combinamos lo que es el chorizo con el pollo y los napalitos también vamos a estar dejando que se dore vamos a probar a dar señales alta sal y así mira es como va llorando nuestro platillo vamos a dejar un ratito más y es que ya podemos apagar y así es miren como ha quedado nuestra comida el día de hoy los palitos con pollo y chorizo espero que les haya gustado esta sencilla receta y también que lo lleguen a preparar y pues que lo disfruten muy ricamente entonces yo les agradezco porque hasta aquí he visto su gran apoyo de ustedes y pues que el señor les bendiga mucho los guarde, los cuide a ustedes y a toda su familia y desde acá les mando un bendecido saludo hasta allá donde se encuentran y espero que les guste cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye